Con beso en la mejilla la saluda La mira y su mirada la desnuda El clásico galán con aires de Don Juan Que existe donde quiera, donde quiera estar Le gusta con complejo de grandeza Hablar de su honor y su pureza Le gusta presumir como Playboy vivir Su máximo trofeo es hacerla sufrir Don Juan debe saber que esa mujer No la podrá usted convencer Con sus lisojas y su coche, no Don Juan esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Don Juan guarde su pose al mi donado Está sencillamente enamorado Que ese soñador ya le compró el amor Con plata de la luna y con oro del sol Don Juan debe saber que esa mujer No la podrá usted convencer Con sus lisojas y su coche, no Don Juan esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Don Juan debe saber que esa mujer No la podrá usted convencer Con sus lisojas y su coche, no Don Juan esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Por las estrellas de la noche